Yo pienso que ha sido bueno, me recibió los compañeros de la mejor manera, la ciudad también, nos hemos sentido muy a gusto, mi esposa y yo en Cali, y pienso que en general la adaptación ha sido bastante buena. La imagen que he podido hacerme de la Liga Águila es que es una liga donde hay muy buenos jugadores, muy técnicos, que bueno, como somos aquí en general en Sudamérica, poca formación o poca disciplina táctica, entonces yo como atacante disfruto mucho dentro de ese desorden que hay en la mayoría de los partidos, o que yo considero que hay en la mayoría de los partidos, y también que el futbolista colombiano tiene siempre la predisposición a atacar, a siempre buscar el arco rival, entonces eso a mí como atacante también me conviene. Mira, ojalá, para estar en la selección voy a tener que hacer un muy buen semestre, para que eso suceda al equipo le tiene que ir muy bien también, y bueno, uno siempre trabaja con el anhelo de estar en la selección, ese es el máximo premio que uno puede obtener como futbolista, y bueno, ojalá se pueda dar, para mí sería un sueño, he jugado varias veces con la selección, pero no he tenido la oportunidad de disfrutar ninguna Copa América. Sí, no, he hablado bastante con él, además que vive en Cali, entonces he tenido bastante comunicación con él, me ha ayudado en la adaptación a la ciudad, a este fútbol, y bueno, para mí saber que el seleccionador está al tanto de lo que uno está haciendo, y que bueno, que siempre está dispuesto a dar un consejo, o ponerse a su disposición para cuando lo necesite, eso es inigualable para, un apoyo inigualable para mí, y también para mi esposa. No, trato de, bueno, lo primero, ponerme lo más rápido posible, cerca de mi 100%, de forma física, y luego la meta que me planteo es intentar jugar la mayor cantidad de partidos posibles, sé que los goles es algo que no depende exclusivamente de uno, y que uno puede hacer un muy buen torneo marcando pocos goles, y hay veces que uno marca más goles y no está haciendo un buen torneo, entonces, lo que me propongo es jugar, si uno está jugando es porque está haciendo las cosas bien, y bueno, ojalá pueda jugar todos los partidos en este campeonato. Sí, por supuesto, pues una de las cosas que más me llamó la atención, o lo que más me llamó la atención cuando me dijeron que había interés de parte de la América, Cali es la gran historia que tiene este equipo, que es un nombre que es muy conocido, no solamente en Colombia o en Venezuela, sino en todo el mundo, y bueno, ojalá podamos nosotros, este grupo de jugadores, pasar a marcar nuestro nombre en la historia del club como una estrella.